ok ok solamente nos hace falta la documentación del proyecto entonces veamos aquí readme.md escribamos entonces primero introducción a través de este proyecto es posible de manera automática subir un vídeo a la plataforma de streaming youtube para ello se ha utilizado la api de youtube y el lenguaje de programación python está bien así que sigue requisitos aquí podríamos hablar en general de instalación y 2.1 digamos requisitos entonces uno de para ejecutar el proyecto es necesario tener instalado las siguientes herramientas son necesarias para el desarrollo y ejecución del proyecto entonces necesitamos python digamos 3.8 mínimo necesitamos un watchdog y también el cliente python para acceder a la api de google a continuación escribamos aquí instalación para instalar las herramientas creación del ambiente virtual primero instalación está bien y aquí sería 2.2.1 creación ambiente del entorno virtual ok esto sirve para la creación perfecto luego tendríamos en la activación del entorno virtual así es para ejecutarlo en en linux mac oe y en windows es básicamente la ejecución de este comando desde la terminal instalación de las librerías después de activar el ambiente virtual pib install menos r requirements y luego vendría la ejecución ruta de la carpeta que contiene los videos ok entonces un commit que diga documentación readme para el proyecto en el proyecto para el proyecto ok básicamente ese paso era necesario y con ello ya finalizamos el proyecto número 4 en el siguiente video presentaremos el proyecto número 5 estos proyectos nos ayudan a endurecer a fortalecer interiorizar mejor las habilidades de desarrollo de aplicaciones de aplicaciones leslie de aplicaciones estas